Hola chicos, ¿cómo están? Les espero que estén súper bien Hoy les traemos un video Súper raro y diferente Estos niños me han puesto esto El video se llama, no tomes la bebida equivocada ¡Vamos a tomar el sol! Está bonita Se la pide Y la tenemos aquí afuera para que no sepa lo que vamos a darle de beber Bueno chicos, aquí ya tengo a Edu al preparando su primer Su primera bebida Y le va a estar colocando un poquito de sazón ¡Ay Dios mío! No mucho, Edu ¡Ay! ¡Ay! ¡Se pasó! ¡Ven a ver! Esa que se llama pica Esa no pica Y para la segunda bebida chicos Aquí tenemos agua con cachorro ¡Ay! Y eso va a ser aqueroso Pero creo que le echaste un poquito Echa más Sí, échalo un poquito más Y esto va a ser aqueroso Mira Y la tercera Es la buena Es el jugo de piña Vamos al lunch Ya tenemos el lunch Yo creo que es el número uno ¿Cuál es el uno? Este Este? Ok Adivina Vuelve y bebe Tiene que beberlo hasta que adivine Vuelve, vuelve Vuelve a pruébalo Tiene que volverlo a probar Y decirme que Ay no, ella no va a hacer nada ¿Qué tiene? Sal Casi, casi, casi Pero no sal Ok Tiene que adivinar Vuelve a probar entonces ¿Este rinde? Sí ¿Qué tú piensas que es? Vuelve con leche Sí Es sazón con leche Bueno, adivinaste entonces Ahora le toca Ahora le toca igual Este huevo Y lo voy a mezclar Para la segunda bebida Le vamos a estar echando Jugo de este Que es Desañalo Flash Strawberry Kiwi Ok Abre Ok Y bueno, vamos a echarlo Ahí Ok Y para el tercero Le vamos a estar echando Vine De De tanto Ok Bueno chicos Vamos a ver a Evo a la hora Ay Dios Ah, no Camina Pero primero No Piensa No puede olerlo No ¿Por qué no? Ok, huelelo Pero no vayas a mirar ¿Por qué no? Up there Ok 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 Tienes que adivinar Tienes que volver a beber si no sabes Creo que es tela Tienes que volver a beber 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 So, primero vamos a poner agua con sal, dale Solange, así te ayuda, ay, mi amor, ahí, la verdad, ok, ok, ahí, no está, ok, tenemos que meter agua, eso va a ser un poquito arqueroso, ok, ahora, el segundo es, jugo con sal, no sal, pimiento, pimiento creo, así que vamos a coger el jugo, ok, jugo con, como mi mamá es grande, lo voy a poner así, yo me quita el agua, jugo de jugo, porque le pusiste todo el jugo, está loca, eso va a ser malo, ok, este cerro, es, eso, 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 eso le gusta a mi mamá, pero cogelo, de verdad, porque es muy bueno, he vuelto, pues, no, nada, ahora, ya que empuna, es la cosa buena, proteína, proteína, yo creo, ok, tú sabes, yo sé cómo hacer matemáticas, y aquí, quieras, que quieras, Foundería, let's just flip it oh, come on thisики, oh, it smells good, but okay now to really, okay, now to, now to ahora habamos, tapa eso, ahora tapa todo esta monkey, esta monita ta poniendo up no lo siento lo siento si yo abuelto ella no va a correr solo ahora sí dale ahora ponernos a mí ven y esta carita me huele a travesura que estuvieron inventando coge número uno número dos o número tres número tres número dos o número uno no sé déjame pensar número uno ok yo no sé en la mente ay no lo promete a mí corte corte ay mary y y que sal sí sal con agua sí ay eso es la buena no hay leche es protein Y bueno, chicos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. Bye. Bye.